Música Música Tengo la enseñanza Que me dio mi padrita Que en mi tata en la vida Ando en la movida Lo más importante Siempre va a ser mi familia En downtown Losantros Y con mi compadre Tasha al 100 en el negocio El teta es mi socio Saludo a mis plebes Que nunca me dejan solo Allá por San Diego Ya sale muy fuerte el sol Y aunque está caliente Cae la nieve de amor Y pa' los morenos Mi equipo hace más chingón Me conocen como el gordo Y aquí me despido yo Música Música Música